En nuestra nota cultural se determina que la danza Los Lecheritos se identificará de ahora en adelante al distrito arequipeño de Majes. El distrito de Majes presentó por primera vez la danza Los Lecheritos, la primera y única expresión artística que identificará en adelante a esta ciudad que posee más de 80.000 habitantes. Y así, poco a poco el distrito de Majes va formando su propia identidad. Y es que desde la llegada a hace más de 30 años de los primeros colonos, ahora agroproductores, y convertir esta ciudad en la principal cuenca lechera del país peruano, Majes carece de tradición, costumbres o de un plato típico que lo puedan identificar. Majes tiene ni 30 años de creación. Consecuentemente no hay historia al respecto. Todos los pobladores de esta zona han venido de otros lugares trayendo sus costumbres. Los puneños, sus danza, los jusqueños, los suyos, arequipe y sus provincias, los suyos. En consecuencia no había nada propio de acá. Pero sí hay una expresión económica de gran calidad, cual es por ejemplo la producción lechera. Es por ello que hoy ha mostrado frente a los ojos arequipeños su primera danza, que es como su propia población, de todas las sangres. Es el resultado de una fusión de diferentes ritmos del país, como puno, cusco y arequipa. Una danza que tiene algo de negroide, algo de guayno, algo de la pampeña arequipeña, en su música y coreografía. Todo eso en base a lo que constituye la producción lechera acá, desde el cuidado del ganado, el pastel, la producción de la leche propiamente, los reños, y hasta la venta. La danza denominada Los Lecheritos se mostró por primera vez en un pasacalle organizado por los 147 aniversario de la ciudad de Arequipa.